con su venia presidente miren antes que nada si hay que dejar dos cosas bien claras el discurso de esta noche ha oscilado en desde mi perspectiva y lo que he estado escuchando hasta el momento nadie se opone a modificar a transformar lo que ya tenemos establecido desde muchos años en lo que tiene que ver con juicio de amparo con de procedencia perdón este y el juicio político me parece que todos coincidimos en que hay que modernizar esa parte que hay vacíos que hay que modificar y que hay que fortalecer y me parece que en esa parte no hay discusión pero lo que hay que decir es que desde la legislatura pasada hemos estado haciendo las cosas de una manera apresurada que en la experiencia legislativa reciente nos dice que pongamos atención en acelerar los tiempos es decir ya son muchas las enmiendas que nos han hecho en otros espacios y nos han regresado las leyes en este sentido por una sencilla razón no le hemos dedicado tiempo suficiente para hacer valoraciones y consultas aquí cabía la posibilidad inmediata de hacer una consulta ciudadana estamos hablando de democracia participativa y en un tema tan trascendental no estamos invitando a gente experta en estos temas a que nos instruyan en estos en estas modificaciones que se están haciendo bien podríamos haber hecho un parlamento abierto donde hubiéramos recogido interesantes propuestas que le dieran mayor validez a lo que hoy estamos haciendo puesto que nadie de los que estamos aquí se opone a una modificación y una transformación y mejorar lo que ya tenemos eso que quede claro segundo me parece que los tiempos y los procedimientos que han caracterizado el trabajo legislativo merece mayor atención de nuestra parte si queremos transformar a méxico tenemos que poner atención en la forma en que lo hacemos y el andamiaje jurídico que estamos construyendo debe de ser sólido y me parece que esta no es la manera de incluir otras visiones otras propuestas ahora bien yo lo que quiero decir de manera muy clara y esta es la posición que nosotros desde movimiento ciudadano estamos teniendo pues es que al legislativo le corresponde precisamente legislar no asumir una posición de juez la impunidad sabemos dónde está en el andamiaje donde se encuentra ahí hay que fortalecer la impunidad el procedimiento digamos que recientemente tuvimos en cámara para establecer un juicio de procedencia y establecer juicio político y en base a esa experiencia que se tuvo que no se pudo llegar a lo que se tenía previsto aquí por un grupo en particular pues me parece que no debe de ser la evidencia empírica para hacer legislación por el contrario me parece que aquí lo que habría que hacer si queremos ir hacia los estados de manera de que la impunidad no trascienda pues es consultarlos también no hayan a un pacto federal al federalismo mismo que de alguna manera no estamos previendo que hay legislaturas que merecen ese respeto y hay gobiernos que merecen la participación y la opinión en este proyecto de dictamen entonces me parece sumamente importante decir que al legislativo no le corresponde asumir esa posición hay me parece en el poder judicial procedimientos que pueden llevar a cabo para que esto que nosotros estamos realizando y que hay que decirlo de esta manera lo que estamos discutiendo es lo que ha prevalecido por muchos años y que no es otra cosa más que establecer de manera peyorativa darle un mote a veces político a algo que es un procedimiento ético administrativo y lo queremos elevar a un rango digamos de judicialización entonces me parece que en esa parte si tenemos que ser congruentes a la hora de hacer las cosas y lo que estamos pidiendo es que nos detengamos poquito lo estamos pidiendo es tiempo no estamos pidiendo detener una reforma a este tema lo que estamos pidiendo es hacer las cosas pensadas reflexionadas donde participe gente experta en estos temas y podamos construir algo que de verdad le dé solidez y nos dé a nosotros una cara diferente a la sociedad y eso es lo que realmente se está discutiendo en este momento nadie está en contra de que se modifique o se transforme un sistema que ha servido como instrumento político para evidenciar o señalar pero que al final del camino tiene mucha debilidad eso lo sabemos todos lo que estamos pidiendo es fortalecerlo de una manera digna y que nosotros somos los responsables de ese trabajo de confección y de teje y maneje en el legislativo como diría por decir yo muñoz leo qué manera de legislar es cuanto